Mirad chicos, esto de aquí es la serpiente más larga del mundo, la pitón reticulada que podemos encontrar en el sudeste asiático. Este ejemplar de aquí mide más de 6 metros. Madre del amor hermoso, este animal se alimenta de monos y de cerdos, porque me ha contado un colega que ha estado buscándolas allí en estado salvaje, que rondan las granjas de cerdos. ¡Dios! Mirad que patrón tan chulo. Ojalá algún día pueda ir a buscar este verdadero monstruo en su hábitat natural, porque tiene que ser espectacular ir por la selva y cruzarte con este dragón. ¡Gracias!